Es el momento en el que tras más de 14 horas y un asalto al Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos ratifica al demócrata Joe Biden como presidente del país. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306 y, por tanto, llegarán al poder el próximo 20 de enero. Esta sesión comenzó a primera hora de la tarde del miércoles y quedó interrumpida por el violento asalto al Capitolio de los seguidores del presidente Donald Trump, un asedio que duró casi cuatro horas y se saldó con cuatro muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos. Dos horas después de que las autoridades despejaran el Capitolio, la nueva sesión duró más de siete horas debido al debate en ambas cámaras sobre dos objeciones al resultado de las elecciones en Pensilvania y en Arizona, ambas presentadas por los aliados de Trump pero que fracasaron. Por su parte, el presidente saliente Trump prometió una transición ordenada poco después de la ratificación de Biden. Así, en el comunicado distribuido en Twitter por uno de sus principales asesores, Dan Escabino, a causa de que su cuenta había quedado suspendida por realizar afirmaciones sin pruebas sobre fraude electoral, Trump no llegó a reconocer del todo la derrota, algo que prometió a sus seguidores que nunca haría, pero se admitió que su mandato llega a su fin y que tendrá que abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.